A pesar de que han pasado un par de años desde que la protagonista de la afamada serie rebelde le dijo adiós a las cámaras y los escenarios para dedicarse de lleno a su vida familiar, no hay duda de que la estrella de 35 años sigue siendo uno de los rostros más queridos del entretenimiento latino. En su rol de mamá, el protagonista indiscutible de su vida es su hijo Manuel, quien recientemente cumplió dos años.